¿Estamos por ahí? No, no tiene nada que ver. Como de 5. ¿Qué hora es? No, 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 no. Voy a tener un brazo para no leerme el otro. Se está grabando. Oscar, ¿dónde está el pájaro? Si bloqueas, no lo hagas con él. No, 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 no. No, 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 no. Einstein, es el gilipollas, no tenía ni puta crein... No sé más. No, 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 no. Porque no se creía nada cuando dijeron que la tierra es clara. Y yo no, no me creo que la tierra es clara. Ya, es verdad. Usted con la manzana, ya está. ¿Qué? Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Nada. Díjese que está emocionado. No, qué crees. La regleta es la segunda, ¿no? Hay una vertical, la de arriba es, ¿no? La primera. ¿La primera? Sí, 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 o sea... O sea, veo que hay una vertical... Esa, la vertical. Vale, vale. Esa, esa, la de abajo, esa. Pues yo todavía he cogido la de abajo y pensé que era mejor. ¿Que cogía la de arriba? Sí, cogía la de arriba. ¿Es peor? De milagro, macho. De milagro. Sí, a mí me pica a ver. Pero no se me pega nada. ¿Es el escalador del segundo? Ah, esa no, mía. Esa no, mía. Esto como se ha hecho para arriba. ¿Es el escalador del segundo? Sí, ese trabajo. Vale, pues calla, si yo lo trabajo, si me muero el escaladorista. ¡Suéltamela! ¿Le salto? Sí. La reunión también. Y salte al parking directo, tío, lo que hemos hablado. ¡Venga, venga, venga, venga! Anda, cápate ahí. Vale. ¡Uf! De milagro ahí, ¿eh? Madre mía. Muy buena. ¡Adiós!